Son Bajotero de Petidoso, canal de YouTube. Besos más que esos, no es porque le guste el queso, pero se derrite a tus labios de morrones rojos. Amor de poetas, ese punto. Da lo mismo si son cisnes, cuello negro, osos hormilleros. La vista sigue fija. El corazón con sus barricadas, quema, quema, quema. Y tus pumarajos, para no decir pollo. Anse o mis encías, o ese chicle masticado sabor a fruta. Que lenguástica es la vida, ¿verdad? No culte la fe, no sea calcetín con papas. Sea pantis con aberturas del arte humilde, o sea pantis con hoyos. La sal con membrillo después del charticán con dos huevos. Me da igual, pues igual te beso. Después de cuatro empanadas de queso, cuatro empanadas de pino, dos terremotos, un churrasco. Igual te beso. No como si fuese la última vez. No como si fuese la última vez. Sino como la primera. ¿Por qué no tan solo de penetración vivirá el hombre? ¿Por qué no tan solo de penetración vivirá el hombre? Porque no tan solo de penetración vivirá el hombre, sino del mejor besuqueo, contacto labial, piquito, ósculo santo, calugazo, ataque, baboseo, flujo salival, con lengua, al pillarse chino, al semáforo, la botellita, al papá y la mamá, al doctor. O comerse, atragantarse, saborearse, tan animalísticamente, te quiero, sí, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero comer, comer, sí, comer. A las 2.30 pm, hasta las 30.12 mp, al merlot, con frutillas, pero no soy jote. Así que no mezclen, no mezclen, no mezclen el vino con Coca-Cola, hace mal esa hueá, produce cáncer. Si quieren tomar vino, tomen vino solos. Ya, vamos a vernos con el último tema.